En China últimamente está de moda cung chen, puño pulgada. Romper ladrillos con un puño o una palma es una forma común de exhibición. Pero romper con un puño pulgada, o sea, un puño lanzado a una pulgada de distancia, ¿qué hay de verdad en todo esto? Yo soy Jian Cheng Chen, bienvenidos al canal de Ken Wu. En este canal hablamos de arte marcial chino, de cultura china, de historia china. Si te gusta, no te olvides suscribirte y activar la campanita. Primero vamos a ver desde mi punto de vista lo que yo analicé cuando vi estos videos. Luego vamos a ver qué pasó cuando alguien los desafió, si en realidad pueden romper o no los ladrillos. Así a primera vista mirando estos videos, me di cuenta que estos videos estaban trucados. ¿Por qué? Fíjense esto, porque esa aceleración no es normal. Es demasiado rápida la aceleración. Podemos decir que puede tirar un golpe rápido, pero tiene que haber una aceleración física. No puede acelerar tanto de repente. Fíjense esto es lo que pasó entre un fotograma al siguiente fotograma. Hay 24 fotogramas en un segundo. Esto pasó en un 24 avos de segundo. Es demasiado rápido. Y fíjense que no hay un motion blur, no hay un borroso, borroso, no sé cómo se dice en español, que se pone borroso cuando hay velocidad. La mano y el ladrillo están muy claros. Pero fíjense si yo muevo así, lo congelo. Este movimiento no es tan rápido, pero ustedes van a ver que mi mano está borroso, porque eso está en movimiento y la cámara no logra capturar una imagen nítida de ese movimiento. Sí, hay forma de capturarlo, levantando alto la velocidad del obsturador. Pero eso no es ese caso, porque le conviene que salga borroso. O sea, uno levanta mucho la velocidad del obsturador cuando uno quiere hacer cámara lenta o quiere filmar algo muy claro. Pero una filmación normal generalmente no se hace. Además, le conviene en estos casos que le salga un poco borrosos para notar mejor la velocidad. Luego analicé mejor, vean esto, cuando rompe el ladrillo, la persona de atrás y los autos de atrás de repente aceleraron. Ahí se comprueba que está acelerado el video. Y dirán, bueno, aceleraron para mejorar el efecto, parecer más fuerte, parecer más potente, pero igual rompieron el ladrillo. Así como rompen los ladrillos, me parece que físicamente es imposible. Se ven por los ladrillos de apoyo. Cuando uno rompe, tendrían que tener más movimiento. El ladrillo de abajo, al apoyarlo, cuando uno golpea, tiene que haber más movimiento. No puede ser tan chiquito, salvo que sea golpeado por una bala, a la velocidad de una bala, pero no es este caso. Hay muy poco movimiento de los ladrillos de apoyo. Rompiendo un ladrillo. Estamos hablando, supuestamente, como ellos dicen, ladrillos de buena calidad. No esos ladrillos que uno compra barato, se cae al piso y se parte solo. O acá en Argentina también compramos ladrillos y a veces con el simple hecho de levantarlos ya se parte. Bueno, suponemos que son ladrillos de buena calidad. Pero romper un ladrillo y en un puño pulgada necesita muchísima, pero muchísima aceleración. Hay gente que dice, bueno, un ladrillo apoyado es muy fácil de romper. Vamos a romper un ladrillo colgado, que no tiene sustento. Tiene solamente la cuerdita que le cuelga. Rompen un ladrillo colgado, dos ladrillos colgados, tres ladrillos colgados. Y hasta llegaron a romper cinco ladrillos colgados. Bueno, ahí ya exageraron un poco. Quiero que vean esto. ¿Notaron algo raro? No, seguro. Ahora voy a poner en cámara lenta. ¿Vieron? Se rompieron los ladrillos de atrás y el primero quedó intacto. Pero dirán, bueno, sí, el golpe rompió los tres de atrás y luego él rompió el primero. No es así. Ahí se nota que los ladrillos están trucados. Si se rompe por medio de un choque, siempre va a romper el primer ladrillo primero. Usted va a decir, sí, pero en Kung Fu siempre hay golpe que rompe el segundo o tercer ladrillo. Eso en chino se llama gesantá nyo. Golpear una vaca a través de una montaña. Mi papá dice que cuando era chico vio que exhibían, ponían un ladrillo y arriba un tofu. Tofu, para los que no saben lo que es tofu, imagínense un flan, algo blandito que se rompe cuando la penita le toca. Y el que exhibe le dio un palmazo fuerte arriba del tofu, rompió el ladrillo de abajo y el tofu quedó intacto. ¿Qué quiero decir con eso? Que el poder romper un ladrillo de atrás y que el primero quede inleso es una potencia de nivel muy alto. Muy alto. Si el tipo realmente puede hacer eso, ya estaría exhibiendo eso. ¿Se entiende? Yo, mire cómo rompo el ladrillo de atrás y dejo intacto el primero. Eso es muy difícil de hacer porque lo más fácil es romper todo junto. Y rompiendo todo junto se rompe a partir del primer ladrillo. El tipo no vende eso. El tipo vende que él rompe ladrillos. Y acá se notó que rompió los de atrás primero. Así que esto es un truco. Muchas personas dijeron, vamos a probar eso. Bien, y probaron. Este señor demuestra lo duro que es un ladrillo dándole con un machete. Esta señorita se llama Zhang Meili, campeona de Santa de China. Estemos de acuerdo, una campeona de Santa sabe golpear, sabe dar un golpe fuerte. Y eso es lo que sucedió. Miren a esta señorita. No le miren la cara. Miren sus manos. Esas manos así, blanquitas, tiernitas, con los dedos así, bien cuidaditos, las uñas bien limpitas. Y ustedes creen que ella practica todos los días golpeando el ladrillo. Esto ya es el colmo. Los otros por lo menos te muestran una mano con callo o piel gruesa. Sí, uno está en contacto con los ladrillos, golpeando todos los días para practicar, para endurecer la mano. Y estas manos, ¿ustedes creen que esta mano es de golpear ladrillos? Esta mano es de músico, parece. Otra cosa, si realmente el ladrillo es duro, es macizo y supongamos que lo pueda romper, el momento de impacto tiene que ser fuertísimo. Vamos a suponer que si fuera real, si fuera real esto, en el momento de impacto es fuertísimo el impacto. Y miren su puño. Miren cómo el dedo quedó afuera. Esto, si fuera un impacto verdadero, ¿cómo el dedo va a estar así? ¿Sí? El dedo así, en vez de tener un puño, los otros por lo menos tienen un puño armado. Pero esta tiene armado, esto no puede golpear realmente un golpe fuerte contra el ladrillo. Con esta señorita ya claramente es muy trucho, es muy trucho. Salió un discípulo de Shaolin, llamado Miao Feng, ofreció 500 mil renminpi para el que venga a su casa y le compruebe que rompa los ladrillos que él provee y él le da 500 mil renminpi. Y acá este señor, llamado Chun Chen Man Lo, aceptó el desafío. Y este es el resultado. ¿Se dieron cuenta? Fíjense la velocidad de su puño en sus videos. Y esta es la velocidad normal de un puño. Ahora les quiero mostrar lo que Miao Feng explica, cómo truquear los ladrillos. Este señor truqueó los ladrillos, según dijo Miao Feng, y este es el resultado. Así que ya saben cómo exhibir y hacer que ustedes puedan romper el ladrillo. Yo he visto, ahora no lo puedo encontrar ese video, de una señorita también golpeando un ladrillo. Pero me parecía que ese ladrillo está hecho con animación 3D. No lo pude, en su momento lo miré así nomás. No lo guardé y se perdió en el mundo de YouTube. Bien, hasta el día de hoy, ninguno de los otros de Chun Chen, puño pulgado, fue a desafiar. O sea, fue solamente uno que se llama Chun Chen Man Lo, fue a desafiarlo y no pudo completar el desafío. Los otros quedaron en bla bla bla, tampoco se animaron a ir. Bueno, hay que ver porque tampoco es barato ir de su casa a la casa de otros, dado que China es grande. Pero si realmente pueden, 500.000 Yeming Pi es bastante. Alcanza y sobra para 10 idas y vueltas. También pueden romper ladrillos con el codo. Pero miremos en detalle. Acá se nota claramente que tiene algo debajo de la manga. Lo que sí, este jovencito, que habló con claridad, habló bien. No sabemos todavía si es verdad lo que él dice, pero lo que él dice es uno de los más coherentes. Los ladrillos colgados, si están atados solamente arriba, se puede romper. Si está atado arriba y abajo, no se puede romper porque queda como una piedra maciza. No hay un espacio para que vibre, para que transmita la vibración. Así que según él, tres ladrillos, él puede romperlo así, si abajo está separado. No como acá, lo que vimos, que arriba y abajo están atados y lo rompe igual. En mi opinión, un ladrillo romperlo es posible si uno tiene esa fuerza, esa potencia corta. Pero más ladrillo, no sé, posiblemente, pero no puede ser macizo, no puede estar apilado. Tendría que tener, van a ver que los rompe ladrillos de los karate, que ponen un espaciador entre ladrillos, justamente para eso, para que tenga espacio de transmitir la fuerza. Y que un ladrillo colgado, por ahí uno, yo lo creo, uno yo creería, pero más de uno no lo creo. No sé qué opinan ustedes, me dejan el comentario ahí abajo. En el próximo video vamos a hablar del puño pulgada o del chin, la fuerza pulgada en el arte marcial, en el Kung Fu. ¿Existe? ¿Cómo es? Lo veremos en el próximo video. Estoy ofreciendo un curso también de construcción de base en 100 días, donde incluye ejercicios de fortificación del cuerpo para los golpes Pai Da del estilo Piqua. Si les interesa, les dejo el enlace ahí abajo. Así que compartan este video, darle me gusta y nos vemos en el próximo y que todos tengan buena práctica. ¡Gracias!